Vamos con Roberto José Pacheco, que nos informa. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz, igualmente te saludo. Buen día. Te comento que diputados del PAN y del PRI pues avizoran densos nubarrones en lo que será la discusión del paquete económico del próximo año. La recién aprobación de la extinción de los 109 fideicomisos ya empiezan a tener secuelas en los trabajos que serán pendientes por discutir. Es decir, la ley de ingresos y también la ley de egresos. Te comento que la fracción del PAN en la Cámara de Diputados anticipa su decisión de interponer amparos ante la justicia en caso de que la mayoría parlamentaria de Morena concrete la reforma para disponer de los más de 100 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. Hay que recordar, Pedro, que durante la discusión del dictamen ahí en Salázaro para desaparecer los fideicomisos, la bancada de Morena improvisó una reserva para incluir la lista del Fondo de Salud para el Bienestar creado con los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos destinados a financiar la atención médica de alta especialidad. Ahí provocó todo una sacapela, tú lo recordarás, y esto provocó un receso de más de 17 horas. Pero escuchemos el posicionamiento del diputado Felipe Fernando Macías, que hace críticas severas al titular del Ejecutivo Federal. Estamos lidiando con la terquedad de un solo hombre, de un solo hombre que es el presidente y que por sus ideas, por sus caprichos, por su terquedad, no le importa quitar millones de pesos a los sectores más vulnerables. Una y otra vez hemos mencionado el desabasto de medicamentos y tratamientos para niños con cáncer. Bueno, Pedro, y en este contexto, el presidente de la Comisión de Diputados, el diputado priista Fernando Galindo, él sostiene que tal y como pasó con la extinción de 109 fideicomisos, esta nueva ocurrencia del gobierno y de Morena es una mala idea que va a impactar en la salud y la economía de México. Llama por ello al Partido del Poder a que desistan en su propósito de reformar la Ley General de Salud para eliminar el Fondo de Salud y transferir dichos ahorros a la Tesorería de la Federación, donde la Secretaría de Hacienda va a decidir en qué se van a utilizar y lo hará, obviamente, a discreción. La lucha y la pelea está intensa en la Cámara de Diputados. Mi reporte, Pedro. Gracias por este reporte. Roberto José Pacheco, el presidente asegura hoy en la mañanera que está garantizado que habrá la vacuna en contra del COVID para México y que se han hecho las previsiones al respecto. Esperamos que esto sea cierto, porque luego hasta en eso hay dudas.